¡Hola! ¿Cómo están, frijolitos? Oigan, tengo pena porque estamos en el lugar con queriditos y yo frijolito, pero ¿qué creen? Estoy en el mejor lugar de Monterrey, se llama Skin Group y estoy muy emocionada porque para toda la gente que me decía cara de Tirol y que me decía cara de pared o pozo de gran piñado, a ver qué cosas, les tengo una noticia, ya se va, estoy súper emocionada, la verdad es que estoy con los mejores dermatólogos, con la mejor tecnología y esto lo van a ir viendo ustedes poco a poco, hoy vengo con el Dr. Guillermo que ahorita se los va a presentar y vamos a hacer, me van a hacer, wey, si me vamos a hacer, ya me apunté, me van a hacer un hidrafacial, sí, un hidrafacial, que es como el primer paso, es todo un tratamiento, es todo un proceso, pero ahorita nos van a explicar bien cuál va a ser el proceso para que vayan viendo mi mejoramiento, estoy muy emocionada, pero bueno, acompáñenme. Pues ya estamos aquí, ahora sí sin maquillaje, qué pena, oigan, pero pues esta es mi verdad, este, ya estamos aquí con el Dr. Guillermo Guerrero y me va a explicar, nos va a explicar qué es lo que me va a hacer ahorita y el procedimiento que voy a necesitar y pues obviamente para que ustedes tomen nota y se vengan acá para Skin Group. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Oye doctor, ¿cómo vamos a empezar mi proceso? Platíquenos un poquito. Bueno, ahora que ya te revisamos sin maquillaje, ya sabemos exactamente cuál es el tipo de alimento que tú tienes, en base a eso decidimos si el tratamiento va a ser exclusivamente con cremas, si es necesario dar algo tomado y aparte qué tipo de limpiezas y procedimientos hay que llevar contigo. Ahorita lo que vamos a hacer es realizar un hidrafacial. El hidrafacial es un procedimiento en el cual utilizamos una computadora que tiene unas mangueras en el cual vamos instilando medicamentos líquidos en la piel, se hace un remolino y venga absorbiendo. Esto tiene dos funciones. Uno, eliminar todos los puntos negros que están enterrados y por lo tanto los medicamentos van a penetrar mejor. Entonces ahorita te pasamos y vas a ver cómo se siente. ¡Qué padre! Me encanta, me encanta. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito qué es el tipo de acné que yo tengo y por qué fue provocado, digo, para la gente que tiene ese problema o que tenga el mismo problema que yo? Bueno, cuando el acné aparece por lo general en el tercio inferior de la cara, en el cuello, se relaciona más con un componente hormonal. Por lo general las pacientes nos refieren que tienen cierto tipo de irregularidades menstruales o que cuando llega a su ciclo les duele mucho, algunas les han infectado quistes en los ovares. Entonces en este caso va a ser muy importante llevar un tratamiento conjunto con el ginecólogo para que entre los dos puedan mejorar el maquillaje. Oigan niñas, y súper así básico, porque a pesar de que soy maquillista, tengo que aceptar que el maquillaje es también un problema. Aunque sea el mejor maquillaje cuando son casi todos de que hipoalergénico, antiacnéico y todo eso, aún así lo que me platica el doctor es que como quiera tapamos el poro y eso es algo que yo sé de toda la vida desde que soy maquillista, porque no dejamos respirar la piel. Ahorita la verdad es que como he andado en mil eventos y en mil cositas y grabando y haciendo aquí y allá, no he dejado respirar mi piel y eso también me ha afectado muchísimo a mi piel. Entonces tomen nota para que se maquillen solamente cuando vayan a salir y traten de no ponerse maquillaje base. Pero como que el doctor nos va a decir qué tipo de maquillaje podemos usar para evitar el acné. Bueno, en general y más que en particular de los pacientes con acné, es muy importante utilizar maquillajes de tipo mineral. Muchas veces los productos tienen una etiqueta que dice no comedogénico, oil free, bajo en grasas. Y claro, podemos dejar otro tipo de maquillajes cuando tenemos algún evento, una boda. Claro, me parece perfecto niñas, tomen nota. Pues muchísimas gracias doctor y por lo pronto vamos a pasar para que vean el primer paso de mi proceso. Vamos a ver. Listo, gracias. Chicos, primer paso, me está quitando la célula muerta. Célula muerta. Y se siente como succión, ¿no te cuenta? Como bobecitos. Se siente como succión y está como fresquecito. Se siente rico. Ok. Me dice que es normal, es que a lo mejor no la escucha porque en realidad está más foca. Pero me dice que es normal que a lo mejor termine un poco irritada en la cara, obviamente. Pero me va a quedar mucho mejor. Más de paso, se repito dos veces, ¿ok? ¿Por qué te repite? ¿Qué pasó? Como verán, aquí es el primer paso, quedó mucha célula levantada, entonces más que nada me limpieza nuevamente. ¿No doleras o no es demasiado? No, está bien. ¿Usted se siente más fuerte, chavos? ¿Estaba bien? Perfecto. Ok, que va a ser un poquito irritada, pero es normal, ¿eh? Ah, ok. ¿Alguna célula en la nariz? Nada, aquí es de perfecta naturaleza. No, yo creo que cada nariz, si llegara a tener alguna célula o algo, tengo que tener más cuidado con la nariz. Ok. Ok. Ay, me están dando buenas esternudadas. Máscara. No. En la zona T, bueno, en la nariz donde se va a utilizar la solución. Y eso es simplemente para la zona T, ¿por qué? Porque es donde se genera más grasa. Ok. Entonces es otro tipo de solución. Viene el peeling, muchachos. Acorda. En la zona T. Y ya está dentro. Pasamos a la parte de la exprimición de espinacas. Ay, no, oigan, le doy un poquito, pero vale la pena, porque quizás acá está el mugrero. No se suspe, ya sé que ustedes son las de mi estudio. En medio de esta cosita, al olor, a que me desconcentre. No, tiene buena mano, tiene buena mano, solo que soy de chile. Qué pregunta, Pilar. Ya me, se va a consentir. No arde eso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este es un bloqueador, chao. Pues ya terminamos, ahí va la cosa mejorando. La verdad, sí me durmió un poco, pero yo sé que va a valer la pena. Me siento muy, muy bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Y bueno, sigan a Skin Group en todas sus redes sociales. Aquí les dejo los teléfonos y todo. Y no olvides compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo!